... Vamos ya con nuestros reportajes de hoy viernes. Con el objetivo de producir situaciones nuevas en la vida de los grupos humanos, la ONG ProCarde desarrolla su actividad en países con población desfavorecida. Son proyectos de ámbito educativo, sanitario, social y de promoción de la mujer. En Granada se encuentran ubicados en el Colegio El Carmelo. La ONG ProCarde Se van creando distintas delegaciones, incluida la de Granada, que abarca Andalucía. Trabajamos distintas voluntarias y colaboradores en los proyectos que Carmelitas Misioneras nos demandan desde los países donde colaboramos. Siempre siguiendo unas pautas, unos principios y dentro de esos principios de la ONG está la promoción y el desarrollo ...de la mujer y de los pueblos. Está la educación, tanto de niños como adultos. Y está la sanidad, que es un ámbito importante en el que también colabora ProCarde. En distintos países, en África, en Asia, en lo que es llamado un poco el tercer mundo, que sigue estando y nosotros siempre cooperamos allí. ¿Cuáles son las actividades más demandadas, las que más se estáis realizando en esas zonas? En esas zonas, desde escuelas, desde habilitar comedores sociales, comedores donde la gente pueda ir internado. También en los hospitales, utensilios para el buen desarrollo de hospitales. Por ejemplo, en Sacasú, tenemos el hospital de úlceras de Bruli y allí hay mucha gente albergada porque son gente que a lo mejor vive a muchísimas distancias. Y esa enfermedad es duradera, no es una cosa que se cure rápido y entonces están las residencias, está el hospital y acoge a muchísimos niños, muchísimas mujeres, en fin, a todos los que padecen esa enfermedad. Vamos a conocer algunos de los programas, algunos de los proyectos que ProCarde tiene. Por ejemplo, cuéntanos, el que tú más o menos nos quieras destacar. Pues mira, uno de los proyectos que se hicieron fue la vacunación de niños de hepatitis, que se vacunó casi aproximadamente tres cuartos de la población de niños pequeños. Y bueno, para ello pusimos, para poder conseguir los fondos, porque era un proyecto que nos habían demandado la comunidad de Carmelitas Misioneras de la zona. ¿En qué zona? ¿De qué zona estamos hablando? Pues mira, estamos hablando de Nigeria, en África. Y bueno, para conseguir los fondos, para poder subvencionar este tipo de proyectos, pues nosotros aquí en el colegio a lo largo del año nos reunimos el equipo de ProCarde y proponemos una serie de actividades. Vamos a conocer algo más, aparte de acerca del plan estratégico de ProCarde, cuéntanos. Pues mira, como todas las ONG ya tenemos un plan estratégico donde estamos de acuerdo con otras ONG que tienen las mismas ganas que nosotros de trabajar, nos movemos en los mismos ámbitos y entonces casi todas ya nos hicieron hacer un plan estratégico que fuera similar. Entonces, la misión que tenemos, pues siempre desde nuestro punto de vista de Carmelitas Misioneras, lo importante era el desarrollo integral de la persona en el ámbito de la educación, sobre todo, de la sanidad y en lo social, en su lugar de origen, sobre todo. El proyecto Madrina es uno de los baluartes importantes de ProCarde. Vamos a conocer algo más de él, cuéntanos. Bueno, pues el proyecto Madrina es uno de los proyectos más importantes que tiene la ONG ProCarde y este año hemos podido colaborar primero en el bachillerato y más cursos del colegio y consiste en apadrinar a un niño durante un año. Hemos aportado dos euros cada uno y nos hemos motivado a colaborar en este proyecto debido a una charla que vino una hermana de Carmelitas Misioneras que participó en la India y nos contó un poco su experiencia y nos llamó mucho la atención la situación de algunas personas que viven allí. Cuéntanos algo más entonces del proyecto. Bueno, además de las charlas de esta hermana, pues bueno, en este colegio siempre hemos promovido todos los valores, siempre hemos estado concienciados de lo que sufren otras personas y además esto se ve un poco promovido también por un poco de ánimo que dieron los profesores. Y por último, yo creo que lo más importante y lo más sorprendente de este proyecto es que para nosotros no supone nada, supone una mínima cantidad de dinero, pero en cambio para personas como estas a las que ayudamos, pues supone un gran cambio en sus vidas. Yo creo que esto es lo más importante. La labor del voluntariado, fundamental e importante también en la ONG. El voluntariado se puede hacer en muchos países porque estamos colaborando en Asia, en el sur de América, en Filipinas, en la India, tenemos también África, lógicamente. No es que los niños africanos se lo merezcan más que los demás, pero por mi parte yo es que quería ir a África. Entonces he tenido la oportunidad de poder ir a Luba, a Guinea Ecuatorial y allí la verdad es que me he traído mucho cariño porque la gente es estupenda. Mi misión ha sido, pues bueno, he estado dando charlas de salud y de higiene en los colegios, tanto en los colegios del sur de la isla como en la capital de Malabo. También he estado en algunos pueblos dando charlas no solo de salud y higiene, sino de convivencia a personas mayores, de lo que es las enfermedades, de la trata de mujeres y de niños, un poco que no entienden o ignoran este tipo de actividades que realizan algunas malas personas. Y bueno, en Malabo sí tienen la posibilidad de estudiar lo mejor bachiller, porque allí sí hay instituto de bachiller y hay una universidad, pero la gente que vive en el sur no tiene esa oportunidad y eso me impactó mucho. Me dio mucha pena porque allí las niñas tienen muchas ganas de aprender, muchas ganas de estudiar, sobre todo yo a las chicas del internado, que les tomé mucho cariño y además me he dejado una familia allí para toda la vida. Pues seguro que irá mejorando poco a poco la situación allí gracias a la labor que vienen desarrollando ONGs como Procarte. Uno de los barrios más cuidados y mimados por los vecinos es Casería de Montijo. Hoy nos vamos hasta la zona norte para conocer el trabajo que desarrolla allí la Junta Directiva que preside Clemente Arco. Casería de Montijo nos acoge en esta tarde, tiempo de encuentro con nuestro barrio, con nuestra gente, para tomarle ese pulso a las cosas que ocurren en una ciudad con tantas demarcaciones, con tantos lugares donde recorrerlos y disfrutarlos sobre todo. La zona norte de Granada tiene algunos oasis interesantísimos. Este es uno de ellos, Casería de Montijo, un barrio multiracial, un barrio donde la convivencia prima por encima de todo. Y ojo, ya lo verán, un barrio con proyectos, porque eso es algo que tiene que identificar a la gente que toma iniciativas, que desea avanzar, como es el caso de Clemente Arco. Muy buenas tardes, Clemente. Buenas tardes. Sabes que es un placer para esta casa encontrarnos en tu barrio, porque es un barrio que mantiene siempre inquietudes. Y eso es muy importante en los años que corren, porque tiene un presidente que lleva ya ocho años más otros tantos en la asociación de vecinos, que se conoce perfectamente a todos los vecinos y que puede hablar casi por ellos de uno en uno y tuteándolos, ¿verdad? Pues sí. Bueno, también yo agradeceros de que os acordáis de los barrios, sobre todo de la zona norte. Hay unos cuantos barrios en la zona norte, no nos podemos olvidar porque son interesantísimos. Es muy importante. Y sí, es cierto que llevo ocho años ya de presidente, más otros ocho años que estuve entre tesorero y vicepresidente. Me conozco en todos los rincones del tema. Casi, casi recién reelegido, no hace mucho en la responsabilidad de nuevo de ser presidente, ¿no? No, claro. ¿Ya va a cumplir entonces? No, ya cumplí ahora en mayo. Pero con ganas de seguir. Bueno, posiblemente sí. Sí. Sí, porque pensaba retirarme, pero mis compañeros me han animado tanto que posiblemente me presente otra vez. Le decía antes a los telespectadores que es un barrio con inquietudes y con iniciativas. Vamos a ver qué se ha conseguido, porque hemos, en otras ocasiones, visto calles que se han abierto expresamente gracias al trabajo de la asociación y al tesón, a esa espléndida sede vecinal que tenéis en uno de los rincones seguramente más bonitos de toda Granada y con las mejores vistas. ¿Qué se ha conseguido en los últimos meses, en el último tiempo, dónde han estado los esfuerzos de la asociación? Bueno, en los esfuerzos de la asociación aquí estamos siempre usando por un nuevo proyecto. Lo que se ha conseguido, el lunes precisamente tenemos una reunión ya con la universidad porque queremos conectar la universidad con el barrio porque es una cosa muy importante para lo que es toda la zona norte, no solamente para este barrio, sino para toda la zona norte, porque este barrio se construyó y la mayoría de las viviendas las compraron para estudiantes. Y claro, los estudiantes que quedarse aquí tienen que dar la vuelta por la cartuja, pues les viene largo. Y entonces vamos a conectarla, a hacer un paso peatonal para que se conecte. Y otro de los proyectos también muy importante es conectar este barrio con el Parque Nueva Granada y con la carretera Vinda. Pues vamos, se va a abrir una vía en breve y es otra cosa muy importante para este barrio. Sí, y luego luchar sobre todo con el mantenimiento que estamos siempre, todos los días luchando con el mantenimiento de este barrio. Ya os daréis cuenta que los jardines yo creo que es uno de los barrios que mejor cuidar que los jardines y el ayuntamiento no es el que los cuida. Ahí estamos hablando de la iniciativa particular de los vecinos y del empeño de los vecinos mantener el barrio presentable, agradable y bonito, porque a fin de cuentas es vuestra convivencia. Es lo que salimos de nuestra puerta y lo primero que nos encontramos es un hábitat aceptable y agradable a los ojos. Clemente, en esos proyectos, y no hace mucho visitábamos con el alcalde este barrio, aquí se ha visto afectado también por los cortes de luz, por la problemática que se vive y para ello se ha planteado, para toda la zona norte de la capital, una ventanilla única. ¿Eso es un camino aceptable de resolución de problemas? Bueno, creemos que sí, creemos que sí. Todo lo que sea avanzar ahí una ventanilla única sería una cosa muy buena para toda la zona norte. Este barrio también está afectado, también ha habido algunos cortes ya, la familia, toda la zona norte de este barrio, de Catería de Montijo, pues ha habido algunos cortes que luego vino un golpe de luz muy fuerte, arda la luz y se quemaron todos los electrodomésticos y todavía están ahí luchando con Sevillana porque no quiere pagarle los frigoríficos y los ordenadores y todo eso y hay problemas también aquí gordos ya con el tema también de la luz. Por lo tanto la ventanilla única puede ser un mecanismo para que de forma conjunta todos sepamos qué hacer y cómo protestar frente a la compañía de electricidad. Exactamente, aquí tenemos tres transformadores que son tercermundistas, ya he hecho un constante de que se fundó el barrio y aquí no se les ha hecho ninguna reparación y está en un estado lamentable, incluso con bujero ahí para que puedan entrar cualquier día los niños y es tremendo. Los transformadores de aquí están súper abandonados. Volviendo a ese asunto que hoy cuando se habla tanto de las vías de comunicación entre las ciudades, dentro de las comunidades, para el barrio es importantísimo esa comunicación con la universidad, creo que ya nos decía en pocos días voy a empezar a trabajar ya en ello y se trata principalmente de cruzar el río Beiro. Exactamente, cruzar el río Beiro pero se va a cruzar por el embuvedado, es nuestra propuesta que habíamos hecho por el embuvedado y hacer un camino peatonal para que, porque yo creo que no es interesante para los vehículos, los vehículos sí pueden dar la vuelta pero paso peatonal eso sería lo mejor que le podría, una de las mejores cosas que le podría ocurrir a este barrio. Y hablando del río Beiro, ¿la limpieza del Beiro? La de la limpieza del río Beiro tiene, tiene mucho que hablar porque yo no sé de quién es el río Beiro pero nadie se preocupa del empiezo y es la pena porque el día que diga que hay una tromba de agua ahí arriba como ha ocurrido ayer en Alicante o el otro día en Málaga, en Granada se inunda, Granada se inunda porque hay una cantidad de basura por ahí y de brosa, de árboles secos, de todo, está en muy mal estado y este río lo he visto yo pero con un caudal que ha saltado por encima del puente que hay junto al tráfico, por lo tanto si viene una caiga de una tromba de agua por ahí arriba se va a lamentar pues todo Granada porque se va a inundar medio Granada. Echan de menos a lo mejor más acción en la policía de barrio, que es lo que muchos barrios se quejan, la policía de cercanía, la que mantiene un trato con el comerciante, con los kioscos, con los chavales, con la ciudadanía en definitiva. Claro, si eso es lo que nosotros echamos de menos, es que si yo veo la policía pasar por aquí, pasa la calle mayor para arriba, llegan al final y entran en ronda de la ferrero para abajo y ya está, es un recorrido en sus coches y el barrio, este barrio tiene solamente esas dos calles donde pasan los coches, tiene todo el barrio peatonal y ahí es donde debería de haber una patrulla, pues recorriendo todos los barrios a pie, que es donde están todos los problemas, los poquillos problemas que hay, que tampoco es un barrio que es muy tranquilo, pero poquillos problemas pues no van a estar aquí previamente en las calles principales, van a estar en los sitios más escondidos. La asociación de vecinos de Cacería de Montijo es una de las que más actividades tiene, yo creo que de toda la ciudad, yo no quiero menospreciar el trabajo de otras asociaciones, pero la hemos visitado varias veces, baile, cante, clases de formación y de recuperación para los alumnos, lectura, cantidad de actividades, más luego las manualidades ya también tan habituales. ¿Se mantiene el mismo nivel de exigencia por parte del vecindario para el uso de la sede vecinal? Exactamente, se mantiene y se está aumentando, cada día tenemos más actividades, si ya no se ha quedado la sede, no se ha quedado pequeño ya, ya hemos tenido que mandar algunas actividades al Colegio de Santa Cristina porque no se puede, no nos cogen allí, incluso tienen que ir a dar clases particulares a casas particulares porque no hay espacio, esto se ha quedado pequeño ya, habría que tener una buena sede, pero bueno, si se ha quedado, si se ha quedado pequeña hay que pensar o en una ampliación o al menos en una reorganización de actividades, ¿no? Exactamente, ya te digo que estamos, este año pues dos actividades se han tenido que ir, he sido Zumba y no se yo que otras, se han tenido que ir al Colegio de Santa Cristina hacer la actividad. Bueno, pues Clemente, no queremos tampoco robarte mucho, el día está casi apetecible ya para entrar en la cafetería y tomar el café, pero no queríamos pasar desapercibidos por este barrio y sobre todo para desearte que los proyectos continúen, aunque creo que de eso podemos todavía hablar hasta un minuto más, ¿no? Yo sí quiero hacer hincapié que los vecinos de Granada piensen que es un barrio de gente humilde pero muy buena gente, yo para mí estoy enamorado de mi barrio y hay muy buena gente que vengan y visiten el barrio que es muy bonito, no hay apenas problemas ninguno, no más que en cualquier barrio del centro de Granada y que vengan y lo visiten, que en la zona norte hay muy buena gente también, que no es solamente lo que se suele decir. Y también recordar muchas veces que el trabajo de un presidente que lleva tantos años no sería tan exitoso si no hubiera una junta directiva detrás que se deja también el pellejo en trabajar por los vecinos. Bueno, yo tengo una junta directiva, sí puedo decir que soy un afortunado, tengo una junta directiva, somos 19 personas en la junta directiva, que aunque siempre reza Clemente para todo, pero que no, que ellos están ahí detrás siempre apoyándome y echándome un calve y ayudándome y gracias a ellos, más que me muevo yo, ellos, ellos son mis pies y mis manos y es lo mejor que hay, una gente estupenda, con mucho amor a su barrio y con muchas ganas de trabajar. Pues muchas gracias Clemente, ya han visto un barrio con proyección constante, siempre deseoso de avanzar ahora ese proyecto, de unir el barrio con la parte que queda a nuestras espaldas del campus de Cartuja, por la zona norte con Viznar, un barrio que se preocupa también de que sus calles y sus plazas estén decentes y curiosas, pero que además también se preocupa por la ciudad para que alguna avenida de agua no tengamos que lamentarlo. Hoy el día es un poco triste, ciertamente, pero les puedo asegurar que en otras ocasiones en las que hemos visitado este barrio, el sol marca un deseo sobre todo para invitarles a todos los granadinos, a que vengan, lo conozcan, se tomen una cervecita, van a ser muy bien atendidos. Ahora nos vamos hasta Sport Automotion, uno de los pocos concesionarios de la provincia que ha quedado en manos de granadinos. Ayer celebraron una fiesta en la que presentaron el nuevo i30 de Hyundai. Pues ya han visto la fiesta que hay montada aquí en Sport Automotion, Miguel García Castillo, muy buenas noches, gerente de Grupo Sport, un hombre orgulloso esta noche. Pues sí, muy orgulloso porque hemos preparado un evento en el cual hemos tenido una respuesta bastante buena por parte de nuestros clientes y amigos, y han venido también representantes de las instituciones, medios de comunicación, en fin, estamos bastante contentos de poder presentar el vehículo. Ha conseguido lo que a veces se consigue últimamente, que todo el mundo haya venido. Pues casi todo el mundo. Pues sí, como te comento, muy contento por la respuesta de nuestra gente, que ha respondido muy bien. La verdad es que la ocasión lo merece, sobre todo por la presentación del i30, ¿verdad Miguel? Efectivamente, estamos presentando el nuevo modelo de Hyundai, que es el nuevo i30, el cual es un coche que, bueno, Hyundai ha puesto todo su empeño y toda su tecnología y potencia en hacer un coche netamente europeo, puesto que se ha diseñado en Europa y se ha fabricado en Europa, con la intención que tiene Hyundai en los próximos cinco años, quiere situarse como primera marca asiática en Europa. Y bueno... Lo que nos contaba sobre todo es lo importante que es este coche por la seguridad que tiene, por el equipamiento que tiene. Sí, este vehículo actualmente es el vehículo con el equipamiento de seguridad activa más avanzado que hay en el mercado y a su vez es el modelo con más equipamiento de seguridad en su segmento, de serie, equipamiento de serie. Me ha sorprendido mucho el dispositivo que hay, si no lo he escuchado mal, que detecta si estás cansado. Sí, ese, digamos que es el más novedoso, es un detector de detección de fatiga del conductor y es que, bueno, lleva unos sensores en la dirección y en los pedales, en los que detecta algunas incorrecciones que se puedan manifestar en la conducción del vehículo, detecta que estamos fatigados, con lo cual el vehículo te avisa y te recomienda que pares a descansar un poco. También nos comentabas que en el diseño hay algunas novedades, ¿no? Sí, la parrilla delantera es en forma de cascada y digamos que es un pequeño guiño a la, bueno, lo que pretende es un poco, es como si fuera una cascada de acero cuando el acero se vierte. Está fundiéndose, ¿no? El acero fundido, efectivamente. Y es un guiño a los altos hornos de Corea de Hyundai, donde fabrica Hyundai su propio acero. El acero para fabricar sus propios vehículos lo fabrica Hyundai, que es el único fabricante de automóviles, que así lo hace. Fabrica un acero además, que es el acero más resistente y el más ligero en el mundo. Sí, este coche, al tener una carrocería más ligera que el resto, bueno, pues puede transmitirse en una conducción más eficiente, más dinámica, al mismo tiempo es más resistente. ¿Contento con todo el mundo aquí? Muy contento, sí, porque ya te digo que ha venido mucha gente, bueno, contábamos con ellos en principio, pero es difícil, es difícil movilizar hoy en día para un evento, movilizar gente, las instituciones también tienen una agenda muy apretada, los propios medios de comunicación, que también estáis siempre muy ajetreados y con la agenda apretada, pues bueno, pues os agradecemos enormemente también a vosotros por vuestra presencia. Hay que ser porque también es de los pocos concesionarios que ya queda en manos granadinas, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos años de crisis, pues bueno, han ido cambiando de manos algunos concesionarios, algunos concesionados, pues bueno, pues han venido inversores de fuera y bueno, nosotros gracias, bueno, gracias al trabajo y a Dios y a todos nuestros clientes, por supuesto, hemos podido esquivar la crisis y aquí estamos. No, sobre todo también lo comentaba el compañero Eduardo, ¿no? El trato humano, la cercanía, eso no se ha perdido. Bueno, eso lo venimos aprendiendo desde siempre de mi padre, que es el que fundó la empresa, que además sigue con nosotros aquí en el día a día, que aunque yo voy tomando un poco alguna responsabilidad en la empresa, pero él sigue siendo aquí el que reparte, vamos. Con lo que Mayor Aínco nos ha insistido siempre y lo que hemos visto de ahí ha sido siempre la atención al cliente, es buen trato y hacer las cosas muy bien, trabajar muy bien, cuidar mucho la postventa, no solamente vender el coche y olvidarte ya del cliente, exactamente, apoyar la postventa y hacer las cosas lo mejor posible, nada más. Lo mejor posible como esta fiesta, la gente lo está empezando a pasar muy bien. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Que haya más como estas, eso quiere decir que la cosa va bien. Efectivamente, que haya muchas. Muchas gracias. Hacemos otra pausa para afrontar ya la recta final del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!